Ay si, yo soy tu lobo Ayer me preguntaba yo que si te quiero Ayer me preguntaba yo que si te extraño Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Como mujer Como mujer Oye linda, el que se va no hace falta Dale producio Yo soy tu lobo Hoy me preguntas tu, que si estoy solo Solo me queda explicar la verdad Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Oye, como mujer Como mujer Mujer Gracias por ver el video.